Usted que dice, que ha dicho, que el plan de vivienda es la voluntad política del Gobierno. Bueno, entonces, ¿me puede decir cómo se puede hacer un plan de vivienda a tres meses de unas elecciones, a cuatro meses de unas elecciones? ¿Me lo puede decir? Si es la voluntad política del Gobierno, se hará al inicio de una legislatura. Y se pondrá en ese plan a cuatro años, se pondrá cuál es la voluntad política del Gobierno. Pero, ¿cómo puede decir usted cuál es la voluntad política del Gobierno a tres meses de las elecciones? ¿Eso es un programa electoral pagado con dinero público? ¡Sí, hombre! Y le ha costado 187.000 euros.